Hemos tenido un encuentro muy cordial, muy amable, nos sentimos muy honrados en esta visita y hemos estado analizando temas que son comunes a nuestros dos países tan hermanados históricamente como creo no hay otros dos países en el mundo. Así que le hemos dado la bienvenida. Todos saben mi actual responsabilidad institucional como gobernador de la provincia más grande de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, hemos buscado siempre integrar la provincia al resto del país y al mundo y mucho más en estos momentos en el marco de mi candidatura presidencial del próximo 25 de octubre ustedes saben que está en la elección general y forma parte en un lugar prioritario en mi agenda de trabajo que tiene que ver con el capítulo del gran desarrollo argentino, la integración, la complementación con Uruguay. Temas que hemos hablado, esta reunión es coherente con lo que nos han visto compartir con el presidente Tabaré, en Colombia, en la ciudad de Buenos Aires cuando vino a presentar su programa de gobierno con los empresarios uruguayos y argentinos, las reuniones en Montevideo, el gusto de haberlo acompañado cuando el pueblo uruguayo le dio el respaldo para quien esté llevando adelante en este momento la presidencia de la Nación y eso nos ha generado una gran afinidad personal y política, lo cual esto facilita que podamos llevar adelante una agenda de trabajo por el bien de nuestros pueblos. Y coincidencias que tienen que ver con que después de 30 años de haberse creado el Mercosur allá con el entonces presidente Alfonsín y San Rey, luego vino la etapa de la Unas Cruz con un gran protagonismo del presidente Lula, Néstor Pime y de otros presidentes de la región. Y ahora viene una etapa con nuevos desafíos, que tiene que ver cómo nuestra zona se vuelve cada vez más atractiva para las inversiones, para que tengamos sustentabilidad social, económica y productiva en sectores como el agroalimentario, sectores como la energía, sectores como el turismo, y le consigamos también la importancia de presentarnos saliendo como un circuito turístico de complementación y esto genera obviamente un impacto positivo en la economía. Por eso es un momento también de repasar todos los temas que tenemos en la agenda, uno de esos es que se ha acordado el tema del dragado, también facilitar el comercio bilateral, un tema conjuntural me planteó el presidente, un tema de una cooperativa Los Olmos que impacta en la zona de Camelones y otros pueblos vecinos. Por ahí tiene que haber una gran solidaridad, una gran hermandad y fundamentalmente la visión de futuro, mejorar los corredores bioceánicos, el ferrocarril trasandino, la hidrovía, las rutas, los puentes. Argentina, un país que hoy puede acceder a créditos internacionales para el financiamiento de estas obras que van a generar precisamente un gran impacto. Por eso me acompaña el gobernador de Aterrío que finaliza su mandato, Sergio Rubí Barri, el próximo 10 de diciembre, que yo lo he convocado para alcanzar la presidencia. Me acompaña del Ministerio de Interior y Transporte donde están las políticas migratorias, donde está la agenda de los ferrocarriles que es un tema clave también para dar alternativas al transporte urbano, al transporte de cargas y esos son los temas que hemos abordado.